Hoy en la entrevista estamos fuera de nuestros estudios, ya lo han comprobado desde el comienzo. Estamos en Playa de Mogán, en el restaurante A Casa Mía, y hasta aquí hemos venido para conocer a una pareja que hemos conocido que recientemente ha logrado en el Salón Gourmet de Madrid. Si se acuerdan, les contábamos ya entonces una noticia relacionada con esta feria gastronómica que se realizaba recientemente en la capital de España, en donde hubo participación del municipio de Mogán. Y hoy venimos a conocer a esta pareja que también estuvo allí presente, representándonos en el concurso de Pisa, logrando ser subcampeón de dicho concurso. Y los vamos a saludar ya. Ellos son Aitami Díaz. Aitami, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Y Patricia Dileo. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas. Bien. Bueno, primero gracias por abrirnos las puertas de esta pequeña casa, ¿no? Que han abierto, por cierto, recientemente también, hay que decirlo todo, ¿no? Hace dos días. Bueno, dos días. El viernes pasado, abrimos viernes, sábado, domingo y lunes estamos cerrados y la verdad que muy bien. Ya muchos años, ¿no? En este sector de la gastronomía, en el sector de la restauración, que no es nada sencillo. Bastante tiempo ya aquí, ¿no? Patricia, tú de origen italiano, pero ya moganera. ¿Podemos decirlo así? Pues sí, pues sí. 15 años ya llevo y encantada. Bueno, no sé qué tiene mogan. Bueno, en general, Canarias, que muchos vienen y se quedan, ¿no? Es que eso, maravilloso. Tiene un clima estupendo y la gente mejor aún. Bueno, hace bastante, bueno, han estado bastantes años en otro local anterior, mucho más grande que este. Y bueno, no sé si al final un poco obligado, ¿no? Lo hablábamos Aitami y Patricia antes de empezar, el COVID ha golpeado fuerte a todos los sectores y al final uno quizás se ha dado cuenta de que más vale poco y bien que mucho. Exacto. Al final preferimos cambiar a uno más pequeño, dar una buenísima calidad y que nos hemos dado cuenta de que no necesita una cosa tan grande para vivir dignamente. Bueno, aquí se atiende casi a la gente. Lo estamos ya comprobando casi como uno más de la familia, ¿no? Un poco así. Es casa nuestra. Así es. Y todo el mundo bienvenido. Claro que sí. Oye, cuéntame un poquito. Bueno, la pizza es italiana, eso ya lo damos por descontado, pero ¿desde cuándo, Patricia, dedicándote a esto y a hacerte un poco, podemos decirlo así también, especialista dentro de la elaboración de un producto como la pizza tan internacional, ¿no? Porque al final es de origen italiano, pero en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Mira, yo realmente empiezo como chef y me voy apasionando al mundo de la pizza poco a poco y entonces parto 2008, empiezo a conocerlo y me voy adentrando en la cosa y después me apasiono, sigo formándome y pues nada. Y después llegué aquí y vamos para más, vamos para más. Y va perfeccionando, ¿no? Sí, sí, sí. La elaboración. Sí, sí, sí. Después ya tenemos una línea nuestra que pensamos que sea la mejor para nosotros, para nuestro cliente. Trabajamos, por ejemplo, solo con masa madre, no usamos químicos, no usamos levadura. Hicimos una elección de mucha, mucha, mucha calidad y mucho tiempo porque hace falta mucho más tiempo, pero el resultado también es diferente. Oye, ahí también me decías que siempre he dedicado, ¿no? Desde que has empezado a trabajar ya hace mucho tiempo al tema del mundo de los restaurantes, pero desde hace 11 también te has especializado un poco en la comida italiana, ¿no? Sí, desde siempre, vamos, desde los 15 años que he trabajado en restaurantes, en cocina, en cocina canaria, tal. Pero desde hace 11 años me enamoré de una italiana y me enamoré de la cocina italiana también. Entonces, la cual conlleva la pizza. Ya. Que aparte, la pizza si la conoces un poco te enamora sí o sí porque tienes una forma de trabajarla y una forma de tratarla que es una cosa viva que tú tienes que cuidarla, ¿sabes? Entonces, si de verdad te gusta la cocina, la pizza no puede ser menos. La pizza es la pasta, no nos olvidemos, ¿no? Que es la otra pata importante y la que mucha gente también busca, entiendo, cuando viene a restaurantes como el tuyo. Y bueno, ¿cómo ha sido esa transición? Casi sin darte cuenta, Itami, de la cocina un poco más. No, fue al principio fue un poco difícil porque es totalmente otra forma de cocinar, otra forma de cuidar el alimento, otra materia prima. Un poco difícil el primer año, pero ya después ha suponido también una ventaja al venir de la cocina canaria porque también tú mezclas cocina italiana y cocina canaria, entonces tienes más opciones, digamos. ¿Qué le has añadido a ella entonces de esa parte? Que ella, un poco si se puede decir lo que es el ajo, el queso canario, el almogrote es una cosa que le encanta, la carne de cabra, entonces son cositas que... ¿Y se puede integrar todo eso a la pizza? Sí, claro, con la pizza le puedes poner lo que tú quieras, lo que tú quieras en la... En la cuestión de armonizar los sabores. Exacto, claro. ¿Cómo nace? Me contabas un poquito antes de empezar, Patricia, cómo empiezas a concursar porque al final hay muchos seguramente buenos cocineros, buenos pizzeros que quizás no quieren participar de este tipo de escenarios. ¿Cómo nace la posibilidad, cómo empieza todo de participar en concursos? Pues tuve la ocasión de participar en un concurso aquí, el primer campeonato absoluto de Canaria, y pues me clasifiqué bien, terminé en primera de Gran Canaria, tercera de todo el archipiélago, y pues desde ahí entré a ser parte del equipo de España, y entonces ya va participando a eventos mundiales, y entonces pues de varias naciones, y ya no para porque ahí también aprendemos muchísimas cosas, porque aquí nunca se acaba de aprender, aprendes muchas cosas nuevas, te vas apasionando por técnicas nuevas, por categorías nuevas, porque eso es un mundo alucinante, tiene una variedad increíble, sin fin la pizza realmente, y entonces pues nada, sigue, sigue, sigue. Y al final es ese gusanillo, ¿no? Al final, ¿no? Totalmente, claro. Totalmente de llevarte tú tus ingredientes al campeonato, preparar la masa, cuando vas a competir, competir, después esperar, correr para otra categoría si tienes que competir, si no esperar después ya los resultados tres días después, todo es un gusanillo que tienes ahí dentro metido, vamos. Bueno, y los concursos me decías que tanto en pareja como individual, ¿no? Sí, sí, y nosotros participamos por ejemplo en el mundial, participamos con la pizza en pareja, y fue bienísimo, porque quedamos muy bien, ahí también quedamos subcampeones, o sea, segundo de España, y 28 del mundo, con un montón de gente, más de 42 naciones participando, así que, y fue una experiencia preciosa. Otra cosa que nosotros siempre solemos hacer es llevar ingredientes locales a los campeonatos, como el camarón rojo de Mogán, que llevamos al mundial de Parma, lo llevamos también al de Madrid, y aquí tenemos una materia prima que la gente la tiene que conocer y la tiene que apreciar. Sí, en Madrid también llevamos en otra categoría una con almogrodes, es que vamos, lo que pensamos es que Canarias, por lo que los sabores, la comida, es un poco desconocida, y tiene mucha variedad y muchas cosas muy curiosas, que pueden dar juego a casarse con otros sabores, otros colores, y no la conocen, y entonces nosotros siempre intentamos llevarnos ingredientes de aquí. Hombre, afortunadamente cada vez nos conocen más, porque se hacen muchos problemas ya últimamente, la gastronomía, solemos siempre decir que está de moda, y hasta en todas las televisiones se ha puesto de moda por distintos programas y también por la divulgación que hacen muchos también de los chefs, que eso también hay que agradecer, y yo creo que al final es todo muy importante. Cuéntame, Patricia, un poco la experiencia en el Salón Gourmet, cómo fue todo, al final su campeonato, pero cuéntame un poco cómo se organizó todo y cómo se unió todo. Te digo, fue muy bien, la experiencia fue buenísima, el campeonato fue muy bien organizado, tengo que decir, nos cuidaron muy bien, las cosas como son, no nos faltó de nada, teníamos nuestros espacios de preparaciones y separado por lo que era, por ejemplo, yo participé en la categoría sin gluten y estaba todo muy bien preparado, y yo me llevé una gran satisfacción y fue una experiencia preciosa, las cosas como son. ¿Te lo esperabas? Bueno, ya tienes experiencia de que te han puntuado y te han valorado muy positivamente, pero ¿te esperabas el alcanzar esa posición? Pues no, lo queríamos mucho porque hemos trabajado mucho en las preparaciones de nuestras pizzas, y, pero ya lo quiere, no significa que lo van a obtener, ¿no? Y de hecho, cuando me avisaron que tenía apoyo, yo estaba embarcando en el vuelo de vuelta, y entonces tuvimos que decirle, por favor, bajen la maleta, que vamos... Vaya anécdota, ¿no? ¿Eso qué era? Que bueno, que lo tenían ya así, o pensaban que iba a ser el fallo del jurado antes, ¿qué pasó? Que nosotros decidimos salir el día anterior porque dice, bueno, ya si después algo nos comunicarán, vamos un momento, y fue así a la noche que mientras embarcábamos llamaron y entonces volvimos para atrás y fuimos a retirarlo. No, no se podía dejar allí el premio, ¿no? Había que recorrer, de verdad que te lo podían haber enviado, ¿no? Por alguna agencia de transporte, pero lo importante... La participación de subirte al podio. Oye, ¿qué se valora? ¿Qué es lo que se... me imagino que el conjunto, pero ¿dónde dirías que está el secreto para valorar una pizza? Son muchos factores, entiendo, pero los principales... Son más jueces, entonces cada uno valora algo. Tenemos un montón de cosas, tenemos que estar dentro unos tiempos, estamos ahí cronometrados. Lo primero es estar tú en tu uniforme espectacular, o sea, tiene que estar ordenado, limpio, con la cosa que tiene que tener tú, tu chaqueta, tu gorro, tu pantalón y tu zapato correcto, y si no, van quitando puntos, después tiene el tiempo, y si no, van quitando puntos. Después, tu habilidad al horno, y por supuesto, la masa, el sabor, la decoración de tu pizza, y en el conjunto, la armonía de los ingredientes. Entiendo que también se dividirá, hablabas antes de las categorías. Sí. Hay pizzas que llevan, pues, como muchos les gusta, productos del mar, otros, carne. ¿Se divide también en cuanto a concurso? No, eso no se divide. A menos que no vaya tú, hay unos campeonatos, por ejemplo, hay un campeonato solo de pizza picante, o solo de pescado. Las categorías normalmente son la pizza clásica, la pizza napoletana, que es la gordita más suave, después tiene la pizza sin gluten, después tiene la pizza en pala, la pizza en tella, la pizza due. O sea, un mundo, un mundo, un mundo, un mundo. Y después está, bueno, en el día a día, ¿no? Cuando vamos a comer pizza, hay quien le gusta, la masa más gorda o la masa más fina. En tu caso, ¿cómo se define la pizza que ustedes hacen? La clásica. Nosotros trabajamos clásica, que es esta finita, crujiente. Y tendencialmente ya, por ejemplo, también para quien le guste la napoletana, ahora ya la tendencia, la moda, es hacerla contemporánea. O sea, que se asemeja mucho a la clásica, pero con un poquito de borde más. Es que esa es la que te da más satisfacción, ¿no? Porque se queda crujientita. Oye, de salones como este en el que estuvieron presentes, ¿hay también qué te parece este tipo de salones gourmet, donde está lo más exquisito, digamos, se juntan los productos más exquisitos de...? Mira, me pareció un salón precioso de ver, como experiencia estuvo estupenda, porque tienes productos de cada comunidad, de Canarias, había el stand ahí de Canarias, de Gran Canaria, de Tenerife, tal, y conocí productos que no sabía que había en nuestra isla, como las sidras, que no sé si sabes qué sabes, se hace las sidras aquí en Gran Canaria. Y es una cosa enriquecedora, porque para tu trabajo también te viene bien, entre más productos conoces, más opciones tienes. Entonces, no, pero estaba muy, 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 muy bien organizado, muy bonito, muy variado, la verdad que... Sí, en todos los sectores a veces se resta importancia estar en lugares de este tipo, hay gente dentro de distintos sectores que no lo valora, pero yo creo que es importante por lo que dices, porque al final abres muchos caminos y puedes añadir productos que a lo mejor antes no tenías. Exactamente, exactamente, no, no, es muy importante, como te digo, hay productos a nuestro alcance, porque están aquí en la isla, que no los conocíamos, que no los conocíamos, tanto como variedades de queso, como la sidra, como mermeladas que no sabías ni que se hacían aquí, ¿sabes? Pero están, la verdad, esos salones son muy, muy, ¿cómo se dice? Enriquecedores. Enriquecedores para ti mismo, como te digo, para el producto que tú puedes después trabajar y llevar a tu plato. Oye, ahí también, ahora que nos escucha Patricia, ¿quién hace mejor la pizza, la italiana o el moganero? La italiana, por supuesto, tú te imaginas, no, no, ella. Ella es la maestra, yo aprendí todo lo que sé, lo aprendí de ella. Pero bueno, ¿se podrá ganar alguna vez el alumno a la maestra? Sí. Vamos a ver, que sí, que sí. Siempre, pasa siempre. Y si no, se para el mundo. Ya. Oye, me comentaban que ahora la nueva cita será Nápoles, ¿no? Sí. Que es casi que la capital de la pizza, ¿puede ser Nápoles, Patricia? Algunas pizzas, sí, digamos que por lo menos dejámosle las cosas que ahí es donde nació, ¿no? Sí, la cuna de la pizza. Tienen un mundo que va alrededor de ese alimento y lo cuidan mucho y me parece muy bien. Y entonces, sí. ¿Cuándo será? ¿Cuándo va a venir? En junio. Junio, o sea que dentro de poquito. 2021, tú date cuenta que el campeonato, porque hay diferentes campeonatos del mundo con diferente harina. Por ejemplo, nosotros la que fuimos a Parma fue a las cinco estaciones. Ahora vamos al campeonato del mundo de la harina caputo, que son las dos más top, digamos, las harinas. Sí. Tú imagínate que vamos a Nápoles a lo largo del mar, en la costa, y hay un estadio de pizza. Un estadio para la pizza. Entonces, ahí será el campeonato del mundo. Eso va a ser otra experiencia. ¿Y las harinas que utilizan, las traen desde Italia? Sí, sí. O sea, esas sí que podemos decir que son las mejores, ¿no? Las pizzas ya veremos quién las hace mejor, pero digamos que la harina, ellos son especialistas en ellas. Son especialistas también, porque es que no es un solo tipo de harina, una tipología sola. Son mezclas que vienen preparadas de técnicos. ¿Sabes? Es que es un mundo... Se ha avanzado mucho, claro. Sí, hay técnicos, cada molino tiene sus técnicos que preparan esos mix según las características organolécticas que quieren obtener y los tipos, los variados, tipologías de trabajo que haces tú con la masa. Entonces, es algo muy técnico. Hay mil tipos de harina. A ver si a lo mejor de una marca no está solo las cinco estaciones y ya está. No, hay cinco estaciones y hay una gama de 20 productos, de 20 harinas diferentes. Y tú puedes utilizar cada harina... Según la tipología de pizza que tú haces. Según la pizza o el resultado que tú quieras en tu pizza. Oye, antes hablábamos, aquí pueden venir la gente celíaca, ¿no? Me hablaban de sin gluten. ¿Todas las pizzas que haces son sin gluten o se adaptan al cliente? No. Se adaptan al cliente porque sin gluten conlleva... Más complicado, ¿no? Sí, conlleva... Otro tipo de elaboración. Sí, y después tiene que ser aparte, así que cuando preparamos la sin gluten tiene que ser un momento a puerta cerrada donde se prepara solo eso porque es que ahí se juega con la salud de la gente. Sin duda, pero bueno, últimamente pues todo el mundo ofrece productos para celíacos. Antes esto no era así, pero ahora sí. Pero ahora sí. Es que hay mucha, mucha persona desde los que son intolerantes hasta los que son realmente celíacos y tienen... Oye, pues vamos a dejar de hablar, Patricia y Tami. Vamos a verlos en acción a que nos muestren cómo elaboran una pizza para que la gente aquí en Mogán lo vea, sepa dónde hay un lugar, pues yo creo que podríamos decir casi exclusivo, porque este lugar que nos hemos encontrado hoy aquí, pues es eso, casi exclusividad. Tenemos cinco o seis mesas, ¿no? ¿Exactamente cuántas mesas tenemos? Exactamente, mira, tenemos seis, siete mesitas y dos mesitas fuera. O sea que... Y... Para que la gente vea... No queremos tampoco más y podemos cuidar la calidad de todo. Y conozca a la segunda mejor pizza de España, ¿no? ¿Podemos decirlo así? Sí, claro. ¿Podemos decirlo así? Pues sí. Oye, pues lo vamos a ver en acción en cocina y... No queremos saber... Gracias por ver el video. Gracias a Radio Televisión Mogán por la visita y los esperamos aquí en la casa mía. Soy bienvenido cuando queráis. Muchas gracias. 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 Gracias.